más de sucesos el choque de aviones en tierra tuvo lugar a primera hora de la mañana de este miércoles un Boeing 727 propiedad de la empresa Transmeridian alquilado por Aeropostal inexplicablemente se desplazó del lugar en el cual había recibido mantenimiento y se estrelló contra tres avionetas que estaban aparcadas en la pista de inmediato bomberos, personal de la empresa y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se abocaron a evaluar los daños para iniciar una investigación dos de las avionetas pertenecían al Servicio Aéreo de Rescate, SAR y la tercera a una institución privada para infortunio del MTC las aeronaves quedaron totalmente destruidas por el tamaño de la aeronave por obra divina no se registraron víctimas solo pérdidas materiales que aún no han sido cuantificadas quizás lo más grave es que de presentarse alguna emergencia habrían grandes dificultades para responder ante la falta de los equipos que se perdieron en el accidente